Las clases hoy fueron suspendidas y mañana, como sea, la escuela no cuenta con cámaras, ¿no? Y ahí en la esquina tampoco, tal vez, pone. En este caso también, ¿no? Las clases hoy fueron suspendidas y mañana, como sea, la escuela no cuenta con cámaras, ¿no? Y ahí en la esquina tampoco, tal vez, pone. Bueno, dos hechos, ¿no? La esquina no cuenta con cámaras, dice, vamos. Las clases fueron suspendidas, se ríe, festeja. ¿Quién era? ¿Era el paisa? ¿Era Erick Enrique, el que trabajaba en una fábrica de plástico y en sus ratos libres salía a balear? ¿Era Kevin Sosa, el otro gatillero? Bueno, no saben los fiscales quién, pero este video apareció como una prueba. Y en casi todos los casos, en las ocho balaceras investigadas, había dos requisitos. Un video en el que un medio de comunicación diera cuenta del hecho y otro en el que se firmaba la balacera. Esto era indispensable para recibir el pago. Es más, al que trabajaba en la fábrica de plástico, en un momento le dice la esposa, ¿cómo puede ser que vos cobres tan barato, cobres 10.000 pesos, cuando hay otros que cobran 200.000 por balear? ¿No? Como si fuera algo normalizado. A gente que vivía acá en Sarmiento y Cochabamba. No hablamos de la marginalidad. Pero sí que actuaban bajo el ala de esta banda, que ustedes están viendo en imágenes. Hoy, nuevamente, un grupo vinculado, anclado a Francisco Riquelme fue allanado, pero por orden de los fiscales de homicidios. Entre ellos, Adrián Espelta. Porque en breve será imputado Francisco Riquelme de ser jefe de una asociación ilícita que además de dedicarse al narcomenudeo, cometía delitos muy graves como homicidio. Digo, con esta clase de gente trataban los gatilleros y utilizaban a los medios de comunicación como una forma de probar sus fechorías y a las instituciones públicas como un sobre para dar mensajes mafiosos.